La Federación Sindical de Trabajadores Municipales de El Salvador presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República por difamación en contra del alcalde de mexicano Saúl Meléndez. Acusan al Edil de estar presionando a dos ex empleadas de la alcaldía para que acusen de acoso sexual al secretario general del sindicato. Los miembros de esa entidad indicaron que la acción del alcalde es en respuesta a las denuncias que el sindicato ha hecho señalando una presunta malversación de fondos en la alcaldía. El gerente general en conjunto con el alcalde, en conjunto con el gerente, el síndico municipal han estado presionando a dos trabajadoras cuyas ya fueron despedidas para que éstas fueran a colocar una denuncia ya formal de acoso sexual en contra de este servidor. Nosotros consideramos que no tienen ninguna razón porque lo único que el sindicato está haciendo es denunciar la mala praxis, la mala administración. Además, los sindicalistas aseguraron que desde la llegada de Saúl Meléndez a la alcaldía han habido despidos de 80 trabajadores sin justificación.